Yo, yo, si, ok, ya Yo, fauna urbana, en el dos mil y algo cabrón Suena así Bienvenido a mi zoológico, la gente va con prisa Ver zorras caminando como un puerco spin me eriza Soy un rap por no un mono y no distingues mi ADN Mejor evítame, aquí es fácil que cene Crees que haciendo caso miso, te haces más sumiso Si tu novia no es la misma, lo dice con cinismo Soy un puto mecanismo, mexicano y clandestino No me importa a quien lastimo, voy de frente como un rino Y es que siempre hay tiempo, vamos, veme como ejemplo Audaces son las ratas las que entraron a mi templo No tiemblo puto insecto, aunque seas un escorpión Soy el débora insecto, al igual que un camaleón Mis vecinas tienen oído para todo como un búho Pienso hacerme un francotirador pa' darles en el culo Nunca disimulo, pues no sé decir mentiras No soy de la manada y no me escondo bajo máscaras Aunque respiro, nena, soy un anticuado No me gustan esas modas que tanto te han cautivado Atado, esclavizado, como un perro en cautiverio Si sueno severo, llámame el puto cerbero El más cervecero cuando sueno en tu estereo Yo amo lo culto y no soy un hombre de negro Duermo entre mandrágoras, piedras y medusas Son mis musas, no confundas, me da igual lo que murmuras Puta, yo oriné tus rosas, marqué mi territorio guapa No me preocupa, tu rap doble de Tupac Así que ocúpate, viendo harta attack Voy de crack en este track, montado en un track Thor, de mentor, pa' mi no es un horror mejor Guarda o no, te servirá más que el rencor Tú siente el temblor que plasma un puto paquidermo No duermo, soy noctáculo, llámalo vampirismo Me gusta la decoración, gótica, no barro cap Oye, intento de gánster, puedo enseñarte de balística ¿A quién engañas? Tus palabras son patrañas Los de mis signos siempre sabemos cuando nos engañas Son urbana en tu ciudad, cuidado con el virus Esto no es Rection City, es el Omega Maximus Soy como Tim Burton, pero con un toque de blues Te haré tragar mi bus, que sale de mi penerectus Uno entre los miles Uno entre los miles ¡Suscríbete al canal!